... Estamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...para celebrar la primera edición de la jornada... ...de los mejores proyectos de industrias culturales... ...organizada por la Dirección General de Industrias Culturales... ...Propiedad Intelectual y Cooperación... ...del Ministerio de Cultura y Deporte... ...el objetivo de esta jornada es acompañar a esos proyectos... ...no solamente en ese momento inicial... ...en el que se les concede la ayuda por parte del Ministerio... ...sino también que puedan conocer otras empresas... ...que también han sido premiadas... ...que todas ellas se encuentren... ...se puedan crear sinergias, puedan surgir ideas, nuevos proyectos... Es la primera vez que el Ministerio de Cultura... ...hace un evento de estas categorías... ...para reconocer los mejores proyectos que hemos recibido... ...y queremos que se convierta en una tradición... ...porque no queremos ser solo una caja pagadora... ...queremos reconocerles moralmente... ...su valía y acompañarles en su progresión. Estos eventos me parecen totalmente necesarios... ...lo mejor no es la presentación así del proyecto... ...sino después... ...el que te venga una persona, te hable... ...te diga que le has inspirado... ...o que quiere contar contigo para algo... ...o que quiere darle más vida a tu proyecto. Asusta bastante ir después de todos los proyectos... ...que han estado aquí, que son una pasada. Para mí una de las grandes cosas de este evento... ...ha sido juntarnos proyectos... ...que estamos trabajando en las industrias culturales... ...y conocer lo que se está haciendo en otras ciudades... ...en otros sectores... ...porque no tenemos nunca oportunidades... ...para crear sitios de encuentro... ...y esto lo ha sido... ...y bueno, para mí ha sido la verdad que maravilloso... ...y ojalá que se puedan seguir haciendo muchos más. Y lo más importante, tener el respaldo del Ministerio... ...siempre nos ayuda a conseguir más financiación. Hay una parte moral y de energías que nos da... ...que es increíble... ...conocer a otra gente, a otros colegas... ...que están presentando proyectos... ...pues es una idea fantástica, así que enhorabuena. Hay un grado muy alto de experimentación e innovación... ...porque es un proyecto que nace de una iniciativa independiente. Compartir otras experiencias... ...que muchas veces se resume a un listado de beneficiarios... ...de las ayudas, pero no tenemos la oportunidad de conocer... ...en profundidad los proyectos generados... ...por sus propios partícipes y sus creadores. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el Quijote? He podido comprobar que a la gente le encanta... ...que le reconozcan su labor y su esfuerzo... ...y poder juntar a todos los proyectos... ...que han sido seleccionados como los mejores... ...hay algunos del público que quieren presentarse el año que viene... ...y hay que seguir haciéndolo. Y diréis, ¿y para qué los juntamos, amigo? Bueno, para nosotros es importantísimo un evento como este... ...un reconocimiento a nuestro trabajo... ...la sociedad, los medios, se empiezan a interesar... ...por estos niveles, digamos, de modernización... ...de las industrias culturales creativas... ...y de cómo estos impactan de verdad, ¿no?, en la sociedad. Hay otros proyectos en los que como que... ...podemos intercambiar muchas cosas y... ...viéndolo aquí, pues es una manera directa de hablar con ellos... ...y seguir evolucionando en esto. La verdad es que sacar un proyecto cultural adelante... ...es un currazo bestial, ¿no? O sea, requiere de mucho, mucho trabajo... ...hasta empezar a ver resultados... ...así que creo que este es un reconocimiento... ...muy importante para todos. Personalmente me parece que este tipo de eventos... ...aportan muchísimo al centro de la cultura... ...permite dar visibilidad a proyectos... ...que están pasando ahora y que de otra manera... ...no llegarían tanto a tantas personas. Bueno, yo estoy oyendo proyectos que dices... ...dios mío, o sea, ¿cómo es posible que exista esto... ...y no lo pueda conocer, es, bueno, es magnífico. Estoy súper contenta. No, 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 no. No, 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 no.